Pienso que una vida dedicada a la música es una vida bellamente empleada. Luciano Pavarotti En la vida hay momentos para reír, para llorar, para trabajar y para festejar. Y estoy orgullosa de decir que vivo en un país que siempre encuentra una razón para festejar y festejar en grande. No por nada existe el mariachi, que hasta en los funerales toca. Porque para aquel que no lo sabe, aquí le cantamos hasta la muerte. ¿Eres Carla? Carla, a tus órdenes. Ramona es una mujer como tú, con la única diferencia de que su voz y vestimenta han traspasado fronteras. ¡Qué bonito, mujeres! Ah, miren, ella es Carla y ellas son integrantes del mariachi femenil Xochitl. Todo es difícil, pero cuando le gusta a uno, pues todo tiene su chiste, ¿verdad? Sí, todo tiene su chiste. Mi abuelita me platicaba que desde que yo tenía como unos tres años que ya sabía hablar, me platicaba que cantaba una canción. En mi familia hay muchos músicos, pero ninguno lo hizo profesionalmente. Les gustaba y cantaban en sus fiestas y todo eso. A fuerza, ni los zapatos. Definitivamente tiene que gustarte lo que haces para hacerlo. Si no fueras mariachi, ¿qué serías? Pues fíjate que a mí me ha gustado mucho todo eso de los planetas. Claro, o sea, todo lo que es así. Este, hasta te puedo decir que hasta creo en los ovnis. La necesidad es siempre el mejor motivador para el éxito. Porque mi padrastro, que fue el que nos inició en esto de la música, fue porque él sufrió una embolia que ya no le permitió poder seguir aportando el gasto para la casa. Me queda claro que nadie nace sabiendo. Debes de empezar desde cero para aprender. Empecé allá en la frontera, en Nogales, Sonora. Y tocaba con mi hermana Concha, la de guitarra. Estudiamos como medio año. Y en medio año empezamos a cantar. Cantábamos en restaurantes, en bares. Había una gira que iba de aquí de México, en los ferrocarriles. Y una de las señoras que iba ahí en la caravana, que era cantante, me dijo, este, yo tengo un mariachi, dice allá en México. Como que ya había escuchado esa historia antes en alguna canción ranchera. Entonces sí, pues así fue como llegamos aquí a la ciudad. Pero resulta que la señora no tenía ningún grupo. Y como que me encontré una señora que conocía a otra que quería ser también un grupo. Porque siempre andaban queriendo ser grupadas. Querían ser mariachis. Pues hubieron ahí unos que otros accidentes por la falda larga. Porque subieron escaleras, bajas. Entonces pasaron algunos problemitas y lo cambiamos a corto. Pero pues como no es el original, el corto, pues algunas gentes, algunas gentes, este, pues no les pareció bien. Y otra vez avante. Y es que señoras y todo, no, muy bien, muchachas se ven muy sexys y nos llevan a serenatas para su marido. Ya las veré, ya las veré. Y todo eso. Es hora de volver a sacar el músico que llevo dentro. Pues hay que aprender partes del instrumento para que tú conozcas. Y yo te diga, por ejemplo, ¿no? Pues tal cuerda y tú sepas cuál cuerda. Tenemos la cuerda de mi. Luego tenemos la cuerda de la. Tenemos la de re. Y tenemos la de sol. Mi, la, re, sol. Ay, Dios, ¿qué es esto? Pues empiezas a hacer ejercicios en el centro del violín. A ver, la forma de agarrar el arco, a ver, dile cómo agarra el arco. ¿Quieres? Ay, ya, ya hasta te pareces a la violinista Olga Bistia. Ay, ¿por qué se burlan de mí? Yo también tengo mi corazoncito. Hasta la tienda es muy dura. A ver. Es que tengo una mano muy grande. Y tan fácil que se ve. Dos nietos y el papá. Sí, tengo en mi hijo y son dos nietos. Guau, esta mujer hace de todo. Sí, yo fui trompetita en el hipódromo de este... Cuando se volvió a reabrir el hipódromo fue el 2000. No cabe duda que ser músico es bastante complejo. Y el arco también, por eso está incómoda, porque... Ay, está por demás. Es que no le dices, no le dices, no le dices. ¡Viva México, señores! Cuando uno hace lo que le gusta, el éxito llama a tu puerta. Nomás ponga un tequila y de aquí no me sacan. Y los grupos de mariachi son conjuntos musicales típicos del país. Aunque no está claro, se dice que se crearon durante la invasión francesa y son originarios de los estados de Jalisco, Michoacán y Nayarit. Su música y su vestimenta se han extendido por todo el mundo como un símbolo de la cultura mexicana. En noviembre del 2011, la UNESCO declaró al mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Al día siguiente, era hora de amenizar la fiesta. ¡Espérame! ¿Qué pasó? Ya, ya, pero apúrate, porque ya no está el café. ¡Ay, ya cerré! ¡Ahí, pásate! ¡Ahí, métete! ¡Oh, de aguadarla! Oigan, pero no sé cómo se usa esto. Espérame, Johnny. Tú, espérame, Johnny. El moño, ¿no? ¿Y el moño? El moño. ¿Carla, ya se te abrió el acordeón? Es que no le indicaste cómo se hace el acordeón. ¿Cómo lo ves? Espérame, ahí hay que entrar. Que ya es tarde. ¡Ah! 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 Menos mal que no fue el violín. Creo que entonces esto sí se pondrá bueno. ¡Ay, sí me creen que estoy tocando! Es inevitable sentirse contagiado por el ánimo y la fiesta. Ups, perdón. No me tengan respeto. Esto es una dosis de ánimo y felicidad directo al alma. La palabra mariachi tiene un origen tan incierto como el mariachimismo. Sin embargo, creo que la mejor referencia, sea comprobable o no, viene de Juan Gabriel, quien en una de sus canciones dice que mariachi quiere decir día de fiesta en la lengua otomí. Bueno, pues entonces yo aquí me quedo. Si no es cierto etimológicamente, al menos lo es espiritualmente. El mariachi es fiesta, es alegría y es identidad. Es parte del México que se conoce en el mundo entero y del que todos debemos estar orgullosos. Tan orgullosos como Ramona, una mujer valiente, tenaz, perseverante y con un gran espíritu de lucha. Digna representante de la profesión más hermosa, gratificante y trascendente. Profesión Mujer. Te agarré la movida que tienes, ahora sí no lo puedes negar. Ahí te mando a volar para otro rumbo. Para mulas no tengo corrales.